El Papa Francisco calificó de inaceptable la escalada en Líbano e hizo un nuevo llamamiento a la comunidad internacional. Me entristecen las noticias que llegan del Líbano, donde en los últimos días intensos bombardeos han causado numerosas víctimas y destrucciones. Espero que la comunidad internacional haga todo lo posible para detener esta terrible escalada. Es inaceptable. El Papa se expresó así al término de la Audiencia General celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Asimismo, el pontífice expresó su cercanía al pueblo libanés que, dijo, ha sufrido demasiado en el pasado reciente. Los bombardeos por parte de Israel continúan en Líbano, donde ya hay más de 500 muertos y miles de heridos, además de las miles de personas que huyen de las zonas del sur y este del país, en la mayor escalada desde la guerra de 2006. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!